El Deluxe se despedirá para siempre de nuestras pantallas este próximo viernes 14 de julio, y parece que lo hará por todo lo alto y con invitados de excepción. Así, este último programa, que estará conducido por María Patiño y Terelu Campos, contará con la presencia de Mercedes Milá como madrina de lujo. Atención, han anunciado en redes sociales. Este viernes cerramos para siempre el Deluxe con una madrina de excepción. La gran Mercedes Milá se sienta en nuestro plató para despedir en directo los 14 años del programa. La mítica presentadora volverá por todo lo alto para sellar con broche de oro al formato de la fábrica de la tele que está a punto de cumplir 14 años. De momento, son nada menos que 750 los programas emitidos en la noche de los viernes y los sábados, que han llegado a alcanzar una audiencia totalmente brutal. Además, tal y como anuncian desde la cadena, contarán una propuesta escénica inédita en su historia. Y es que habría que tener en cuenta que el plató de Sálvame ya está casi destruido. Esta inesperada vuelta de Mercedes Milá a la que fuera su casa, Telecinco, ha alegrado a muchos, pero también ha conseguido enfurecer a muchos otros. No, gracias. No veré a una mujer que se vende como íntegra y buena persona y ha sido, por culpa de su fanatismo, responsable del odio en las redes sociales a Adara, han acusado a Milá. Es más, hay incluso quien ha incitado a un apagón televisivo. Una persona que se ha dedicado a denigrar a alguno de los concursantes sin fundamento, utilizando términos muy graves e incitando al odio no me interesa nada de lo que pueda decir, han proseguido las críticas. Mientras que, por otro lado, hay también quien se ha alegrado mucho con la noticia, y lo han celebrado por todo lo alto. ¡Qué agradable noticia! Mercedes Milá en el Deluxe final. Encantada, me sentaré sin falta en primera fila. Van quedando pocos profesionales como la copa de un pino. Gracias Deluxe, han comentado.